Estoy aquí en la empresa de Community, he estado haciendo un curso de redes sociales y empresa y ahora es el segundo curso que estoy haciendo que es el de marketing digital enfocado en las redes sociales. Yo lo recomendaría tanto el uno como el otro, estoy muy contenta con lo que he aprendido, el contenido del curso se ha adaptado a lo que yo estaba esperando y me ha ayudado mucho a poner en marcha las redes sociales en mi empresa y a poner en marcha muchas nuevas acciones de marketing y yo lo recomendaría a muchas empresas para ponerse al día.